Es muy importante porque a esta hora nosotros realizamos la prueba de detección desde las 14 a las 16, que es un horario que se supone que las personas que vengan ya almorzaron y pasaron unas dos horas después de la ingesta de estos alimentos del mediodía y es como una prueba que se hace como parecida a la prueba de sobrecarga que se llama test de sobrecarga oral o de test de tolerancia oral a la glucosa que el valor a las dos horas debería ser menor a 140 miligramos por ciento, digamos diferente del valor de ayunas que es hasta 110. Para aquellos que tienen miedo de hacerse ese estudio, ¿duele? ¿Cómo es el procedimiento? No, no, es un screening que se hace en un dedo, apenas se pincha el dedo con una micro gota de sangre tenemos los aparatitos, los micómetros, que tienen tiras reactivas y a los dos segundos ya tenemos el valor y están probados porque siempre, muchos días antes de la prueba, esta, de esta campaña nos repartimos los aparatos, a veces vamos a Dibes, Botolina, a veces al laboratorio del IMED de Marcela Crenci o en mi caso, en mi laboratorio también probamos y chequeamos bien todos los aparatos y comparamos y son muy eficientes en cuanto a los valores y es un valor más, es un dato más que uno tiene para llevarle al médico porque a veces en ayunas sí es fácil porque cuando uno va a hacerse los análisis de rutina le decimos, vengan en ayunas y tienen de 8, 10, 12 horas de ayuno, ¿verdad? Entonces estamos tranquilos, pero en este caso hay gente que tiene intolerancia a la glucosa todavía no es diabético, es como un prediabético porque tiene algún problema con la insulina o tiene poca o tiene muy alta o tiene los receptores de la insulina no funcionan como deberían porque esas personas que picotean todo el día, bueno, miles de factores que influyen en eso entonces esto es como poner una llamada a atención porque si tu páncreas está bien, tu insulina funciona, te va a dar bien y si no, si te da muy en el borde superior, cerca de los 140 o más bueno, anda a hacerte un chequeo, anda al médico, él te va a pedir y ahí con más estudios vamos a sacarnos la duda porque es una enfermedad muy silenciosa y los síntomas son, por ejemplo, una sed intensa, la boca seca orinan mucho, comen mucho, porque tienen hambre pero no es que vos te vas a dar cuenta por algo más entonces como que uno se va adaptando ah, no, yo tomo siempre mucha agua, te dicen algunos porque me encanta el agua, pero no se dan cuenta que es por eso ¿con qué frecuencia es importante hacer este test? y como mínimo, una vez al año más en estas condiciones o sea, venir a las campañas si no, uno va a su médico de cabecera y siempre es bueno hacerse un chequeo una vez al año por lo menos y así nos quedamos tranquilos ¿es alto el porcentaje de personas que se enteran a través de estas campañas que tienen diabetes y no estaban enterados? y gracias a que hay muchas personas ahora que tienen obras sociales y todo aparte del hospital funciona muy bien yo también trabajo ahí creo que las personas han tomado más conciencia pero siempre hay gente que no va nunca al médico que no va nunca a hacerse análisis o que vienen y te dicen no, hace 5 años que no voy bueno, más con todo esto de la pandemia también mucha gente que relegó todos esos estudios fue como dejándolo para después decir, voy el mes que viene cuando te querés dar cuenta pasó el año porque pasa eso ¿es importante que los niños y los adolescentes se hagan este estudio? sobre todo cuando tienen antecedentes familiares si es el tema de los antecedentes es muy importante porque a veces pensamos en nosotros mismos pero no nos damos cuenta que a lo mejor tenemos primos, abuelos, tíos, familiares cercanos que ya han tenido diabetes juvenil ni hablar pero hemos tenido casos que hemos detectado gracias a Dios muchas personas vienen para tener un dato más hemos detectado, sí, casos no una gran cantidad pero sí hemos detectado muchos casos